Este es un nuevo libro que vamos a iniciar a leer, se llama Padre Amort en Radio María, diálogo con los oyentes. De nuevo les recuerdo, soy su lector, Hugo Ramón Zamorano Sánchez, creador del canal Hugo Ramón Zamorano Sánchez en YouTube, para los que se quieran suscribir y también para los que quieran unirse a una membresía, son bienvenidos. Este libro será leído con mi voz, como siempre, y también será puesto en diferentes podcasts, por ejemplo Anchor, Spreaker, Apple, Google y otros tantos, para los que quieran, ah, obviamente también en Spotify, para los que quieran también escucharlo ahí, pero suscríbanse también y ayuden a que esto se difunda, porque es para la gloria del Señor. Sin más, comenzamos este show. Presentación. El demonio existe, y vaya si existe, y los textos bíblicos lo documentan clarísimamente. Está tajante y contundente, y esta afirmación descarta cualquier duda sobre su existencia, pero al mismo tiempo choca violentamente contra las convicciones de quienes afirman su no existencia. Ellos tratan de explicar dicha inexistencia en nombre de la razón o de la ciencia, interpretan las manifestaciones del maligno como sucesos hasta ahora inexplicables racionalmente, o también como problemas psíquicos de las personas o enfermedades mentales, o dicen que el mal nace de uno mismo, y que no se pueden curar esas enfermedades en la actualidad. Insisto en decir que estos tratan de explicar la inexistencia del demonio, pero no lo logran, porque sus explicaciones no presentan elementos concretos. No es difícil entender que este tipo de explicaciones contribuyen enormemente a crear un clima cultural caracterizado por un gran escepticismo acerca de la existencia real del demonio. Un clima que además se amplifica enormemente, gracias a cierto empleo de los medios de comunicación que tienden a convertir en espectáculo la acción maléfica de Satanás, mezclando cosas verdaderas con otras que no lo son, planteándole al lector o al telespectador preguntas difíciles y dejándolo muchas veces sin respuestas, y en cambio sí lleno de incertidumbres obscuras. Y todo esto confunde y desorienta y lleva a creer que el diablo es un personaje inventado, y que sus obras son un fruto de una ridícula creencia popular. Por fortuna, sin embargo existen quienes, como el padre Gabriel Amort, a través de los micrófonos de Radio María, tratan estos temas de manera transparente y exhaustiva. Lo hace con la delicadeza espiritual y el rigor teológico que ellos requieren, y también con la competencia de quien, año tras año, ejerce de manera admirable el ministerio del exorcismo. Lo hace informando cuáles son los caminos sumamente peligrosos que conducen a Satanás. Al respecto, enfatiza con fuerza los caminos del ocultismo recurridos por un espantoso y creciente número de jóvenes, evidenciando por qué se llama cada vez con más frecuencia a las puertas de la magia para deshacerse de los padecimientos diarios, para salir de las problemáticas de una naturaleza financiera o laboral, o para obtener curaciones corporales, o para tener éxito en el amor, o para causar el sufrimiento a otros, o para ser más cómoda la vida, o qué, la muerte a los enemigos. Y lo hace describiendo, entre otros, la libertad y la acción del maligno, y algunas causas y consecuencias de las presencias maléficas, y las posibles reacciones que se presentan en un exorcismo, los sufrimientos experimentados por los poseídos, casos de posesiones muy difíciles y casos significativos de exorcismo y liberación. La historia de los exorcismos en la iglesia católica latina. Y lo hace también indicando los medios de la liberación, y ante todo, el vivir la propia vida de una manera evangélica, la fe, el ayuno, la oración, la penitencia, la caridad. Y resaltando la potencia de aquella oración a la que el Padre Pío le gustaba llamar el arma, es decir, el santo rosario y el papel salvífico llevado a cabo por María, nuestra Madre Celestial. También resalta el valor de la confesión y el valor protector de las imágenes sagradas. Para tal fin, siempre pone algunos ejemplos. Lo hace de manera dialógica, creando un lazo directo con el radioescucha, que en tal circunstancia, luego de haber formulado sus propias preguntas, y participando así en la transmisión, no deja de recibir las respuestas requeridas. Y sobre todo, no se le abandona para que camine a tientas en la oscuridad de la confusión o del temor. Estos diálogos están marcados por este elegante y brillante estilo lingüístico que siempre ha distinguido al Padre Amort entre los trabajadores de la comunicación social y entre los exorcistas de todo el mundo. De esta manera se le ofrece al lector, y en este caso a ustedes que lo escuchan porque no lo están leyendo, un valiosísimo instrumento para detenerse en los temas sobre el maligno que fueron tratados en la radio, posibilitando así un medio para reflexionar sobre ellos y comprenderlos mejor. Aquí, el paso del tiempo y los ritmos que caracterizan la transmisión radiofónica no representan una limitación. A la luz de estas observaciones mías, le deseo al lector que encuentre un tesoro en estas páginas. En este caso, yo les deseo lo mismo a ustedes, escuchadores de este podcast o del canal. Y les recuerdo, suscríbanse, pero más importante aún, únanse a una membresía, y mil veces más importante aún, difúndanlo para la gloria de Dios y para que conozcan realmente a Satanás, porque sólo puedes vencer a tu enemigo, conociéndolo. Expreso al Padre Amort mis más sinceras felicitaciones por su edificante y ejemplar apostolado al servicio de la única verdad, la de Cristo. Padre Cipriano de Meo Presidente de la Asociación Internacional de Exorcistas Yo les aclaro aquí que este sacerdote es presidente, pero el Padre Amort era el presidente ante todo, porque él fue el iniciador de la Asociación Internacional de Exorcistas. Continuando con la lectura ¡Ja! Se viene fuerte, amigos, así que agárrense. Introducción Este libro reúne una compilación de textos que surgieron tras 17 años de intervenciones del Padre Gabriel Amort en Radio María, programa de transmisión mensual que duraba más o menos hora y media, en el cual daba su parecer acerca de algunos temas inherentes a su ministerio de exorcista y respondía a numerosas preguntas. El Padre Gabriel Amort, originario de Modena, nació en una familia muy religiosa y junto con sus cuatro hermanos fue formado, gracias a la atención de sus padres, en la acción católica. Desde los 14 años de edad sintió el llamado del Señor, y al crecer se preguntó cómo responder a él. La Providencia quiso que se encontrara en el segundo año de la secundaria con el Padre Santiago Alverione, a quien le planteó esta pregunta. Y el sacerdote le dijo que a la mañana siguiente le ofrecería la misa a Dios por él, y después de la celebración eucarística llegó a la respuesta. Debía ingresar a la sociedad de San Pablo. Cuando la Segunda Guerra Mundial estalló, los cinco hermanos Amort fueron llamados a empuñar las armas. Por consiguiente, el Padre Gabriel llegó a formar parte del ejército. Frecuentó la facultad de jurisprudencia y se graduó en 1947. A los 22 años se inscribió en el Partido de la Democracia Cristiana y fundó algunas secciones en muchos pueblos de las tierras bajas mudenses. Permaneció siempre en contacto con el Padre Alverione, quien al comienzo de la guerra había hecho una promesa a Nuestra Señora. Si todos los miembros de la familia paulina regresaban sanos y salvos a casa, le construiría un santuario a María, la reina de los apóstoles. El Padre Amort le pidió que lo pusiera también a él y a sus hermanos bajo la protección de la Santísima Virgen, y todos se salvaron. Una vez en la sociedad de San Pablo, Gabriel fue consagrado sacerdote el 24 de enero de 1954, porque el Padre Alverione quiso que coincidiera la fecha de su ordenación con el centenario de la institución del dogma de la Inmaculada Concepción. Gracias a una broma de Dios, con la cual el Padre Amort está muy agradecido, como él mismo lo dice, se hizo exorcista. El Cardenal Poletí, cuando era vicario del Papa para la diócesis de Roma, le preguntó si conocía al Padre Candido Amantini, el gran exorcista de la escala santa, quien estaba enfermo y necesitaba ayuda. El Padre Amort aceptó, y el Cardenal le concedió la facultad de realizar exorcismos. El Padre Gabriel protestó rechazándolo con todas sus fuerzas, pero al final, encomentándose a la Madre de Dios para que lo envolviera con su manto, aceptó este llamado. El libro que usted tiene en sus manos, y en este caso el podcast que ustedes están escuchando, recoge lo mejor de las intervenciones realizadas por el Padre Amort en Radio María. Allí encontrará una selección de los temas más interesantes que él ha tenido que afrontar. El Padre Gabriel cuenta muchas experiencias de sacerdotes y laicos empañados en la guerra contra las insidias de Satanás. Se han omitido o cambiado los nombres de las personas implicadas para proteger su identidad. Para mantener el curso de las largas conversaciones radiofónicas y para conservar el flujo de los pensamientos y relatos y testimonios, hemos decidido no dividir los capítulos en apartados. Para facilitar la lectura, dada la variedad y la complejidad de los temas afrontados y el estilo discursivo del libro, al inicio de cada capítulo, el lector encontrará un esquema sintético de los temas que se tratarán. Esto para que se oriente con más facilidad. Así que en su caso, estimados escuchadores de este podcast, pongan especial atención, porque esto lo hago por placer como hobby, pero también para que ustedes se aleccionen, porque no hay mejor manera de vencer a tu enemigo que conocer a tu Dios y conocer a tu enemigo. Continuando. Todas las precisiones y profundizaciones del Padre Gabriel Amort están de acuerdo con la doctrina de la Iglesia Católica. Primera parte. El ocultismo. Lo que viene aquí es, ¿qué es el ocultismo? Los tres puntos fundamentales para defenderse del ocultismo. Nueva evangelización, información y escuchar a las personas. Agradezco a quienes están en conexión con nosotros, a todos los que están dispuestos a escucharme esta noche en que empiezo a afrontar un tema muy complejo, el ocultismo. Se trata de una cuestión sumamente actual. Piensen en cuántos jóvenes, sólo por darles un ejemplo, ya no van a misa, no oran, y se acercan a magos y a cartománticos, y hacen sesiones espiritistas, y practican la magia y se entregan a cultos orientales. ¿Cuántos se dedican a todas estas cosas que no tienen nada que ver con nuestra fe? Creo que el ocultismo es la verdadera religión de Satanás. Lo que más se opone al verdadero Dios y a la verdadera doctrina es también lo que más se opone a las aspiraciones espirituales del hombre. El punto es que el hombre, con su racionalidad, se está viendo obligado a buscar una explicación terrenal a todo aquello que sea objeto de su no conocimiento. El hombre se pierde si no mira hacia arriba. Para entender algo, debemos partir del fundamento de nuestra fe, la cual se basa en la revelación. Ella tiene un claro punto de partida en el famoso Shema. Shema es una palabra hebrea que significa escucha. Aunque sí está técnicamente correcto, les digo que la palabra se pronuncia Shemak. Cuando alguien habla del Shema, se refiere a aquella famosa expresión del Deuteronomio. Escucha, Israel. Yahvé, nuestro Dios, es el único Yahvé. Yahvé, como saben, significa yo soy. Amarás a Yahvé tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Deuteronomio 6, 4 y 5. De manera que el Shema, es decir, escucha a Israel, es el darse a Dios y el pensar en Dios. Es la principal disposición del decálogo. Yo soy Yahvé, tu Dios. No tendrás otros dioses fuera de mí. Éxodo 20, 2 y 3. Es el gran comienzo que procede a la explosión de la revelación con la encarnación de Cristo, único Salvador y único Maestro. Todo el Antiguo Testamento es una preparación de Cristo, el cual dirá, no he venido a abolir, sino darle cumplimiento a lo que Dios había revelado por medio de varios profetas, en especial por medio de Moisés. Mateo 5, 17. Pero desafortunadamente el mundo no quiere escuchar a Dios. Toda esa gente que ya no va a la iglesia, toda esa gente que no ora, se está entregando a la idolatría. La cuestión es obvia. Eliminen a Dios y el mundo se llenará de ídolos. El santo cura de Ars expresaba con otras palabras el mismo concepto. Dejen una parroquia diez años sin un párroco, y se adorarán a las bestias. Me gusta hacer referencia al libro por excelencia, la Biblia, en el cual están todas las enseñanzas que Dios tiene para el hombre. El Antiguo Testamento es la historia de la fidelidad de Dios y de la infidelidad de Israel. Pues bien, pongan atención. Cada vez que el pueblo judío le daba la espalda a Dios, se abandonaba también a la idolatría. La cuestión es lógica. Cuando la religiosidad disminuye, aumenta la superstición, y de esta manera se abre el camino a las varias formas del ocultismo y a todas sus ramificaciones. Es así como nuestro mundo se ha alejado de Dios y cree ser el mundo de la ciencia, el mundo del conocimiento, el mundo que todo lo ha descubierto, el mundo que desprecia el pasado. ¿Cuántas veces he oído que me dicen, ¿usted es exorcista? Oh, ¿pero acaso quiere usted que volvamos al medio evo? La gente ignora las cosas maravillosas que existieron en el medio evo. Es nuestro mundo el que se ha alejado de Dios y de todas las formas de devoción. La humanidad se ha hundido hasta el cuello en la idolatría, en la superstición y en el ocultismo. En Italia, 13 millones de personas van a donde los cartománticos detienen mucha propaganda en la televisión y en los directorios telefónicos. ¿Qué es el ocultismo? No todos están de acuerdo con la definición porque cada quien tiene sus explicaciones, de modo que no es fácil dar una sola definición. Hay quienes creen que su campo de acción es grande, y hay quienes creen que es más restringido. Yo los mismos términos utilizados para explicarlo son a menudo intercambiables y no son conceptos con límites bien delimitados. En esencia, sin embargo, el ocultismo consiste en creer en la existencia de entes o fuerzas no experimentales en el plano de la percepción sensible, y de ninguna manera son demostrables desde un punto de vista científico, tal vez a través de los cuales es posible, según los que creen en estas cosas, dominarlo todo por medio de prácticas particulares que se aprenden con la investigación, la iniciación y el ejercicio. Esa es la razón por la cual tanta gente se entrega a estas prácticas. Quien se dedica al ocultismo considera que adquiere conocimientos y poderes que los demás no tienen, poderes que están fuera de las leyes físicas o racionales. Por ejemplo, creen que pueden leer el pensamiento, materializar objetos, conocer el futuro, realizar influencias benéficas o maléficas en las personas, pensando que las tienen bajo su poder. Estamos bajo el poder de Dios, no bajo el poder de los hombres. La ilusión del dominio sobre las fuerzas naturales y del contacto directo con los espíritus, cuya naturaleza nunca se concreta con los muertos, y, ¿por qué no?, también los contactos con los ovnis o con los extraterrestres, etc. Vemos cómo el ocultismo abre la puerta a este escenario tan amplio. Evidentemente, el rechazo de la religión es el rechazo de la razón, y quien sigue los caminos del ocultismo rechaza la religión y la razón. Rechaza la religión porque se basa en entidades y fuerzas y poderes que no provienen de Dios, y rechaza la razón porque cree en seres o poderes totalmente fuera del alcance de cualquier estudio o control racional, que escapan a cualquier examen científico. Podemos ver ya desde este pequeño esbozo que el ocultismo tiene una relación directa con la magia, la adivinación, la astrología, el espiritismo, el satanismo, y con ciertos aspectos de la masonería. O mejor diría que el ocultismo es el tronco del cual dependen todas las ramas que acabamos de mencionar. Quien haga de eso una religión entra en una secta entendiendo este término en el peor sentido. Hoy en día está de moda ingresar a sectas, sectas satánicas, sectas orientales, sectas de toda clase. ¿Es posible que toda esta construcción de ocultismo permanezca en pie sin que se busque un origen o algún punto de partida? Las tentativas han sido muchas y su misma variedad demuestra cuán inconsistentes son. Hoy existe la tendencia a poner como su punto de partida las antiguas prácticas orientales, en particular las indias o tibetanas. O también se hace creer que son prácticas que se remontan a la cábala israelita. Otros prefieren localizar su origen en antiquísimas tradiciones que se fueron perdiendo y cuyos conocimientos requieren una iniciación. Aquí entramos en contacto con otra palabra que es usada a propósito del ocultismo. Iniciación. La iniciación al ocultismo tiene como objeto descubrir lo que se oculta detrás de antiguas tradiciones, mitos o símbolos, para apoderarse de los secretos y servirse de ellos. Los cultores del esoterismo, que es la enseñanza de lo que ya se ocultó, afirman descubrir los secretos de ciertas plantas y de ciertas piedras y de ciertos cristales, etc. Han inventado muchas cosas, y quien caiga en estas trampas recibe las influencias maléficas que derivan de todas estas concepciones. Realmente, en efecto, el que sugiere todas estas ideas que contradicen la verdad revelada por Dios no es otro más que el demonio. Como venía diciendo, el ocultismo es la búsqueda de entidades o fuerzas secretas y consiste en la tentativa de cumplir con las prácticas necesarias para conseguir poderes más amplios, esforzarse en adquirir poderes sobre humanos y obtener poderes que nadie tiene. El ocultismo ejerce sobre el hombre una gran fuerza de atracción y, como veremos, lo mismo ocurre con el satanismo. Ocultismo y esoterismo. Ah, las definiciones y las palabras podrán parecer muy pesadas, y presento excusas por esta charla inicial que ciertamente los ha debido aburrir, pero los frutos de estas prácticas son, hoy más que nunca, buscadas. Veamos cómo defendernos del ocultismo para poder ser irreprochables y sencillos hijos de Dios sin tacha en medio de una generación perversa y depravada, como dice San Pablo en Filipenses 2.15. Y estamos viviendo efectivamente en medio de una generación perversa y degenerada. ¿Cuántas veces he oído decir, incluso de la boca de los muchachos que frecuentan la iglesia, que en sus clases se blasfema o se habla de modo vulgar? ¿Y cuántas veces he oído decir que los lugares de trabajo son unos ambientes sucios donde se escuchan palabrotas y se ofende a los demás? Estamos en medio de una generación perversa y degenerada, y deseamos descubrir cómo podemos defendernos del ocultismo. La defensa que no es fácil de llevar a cabo se puede resumir en tres puntos clave. 1. Nueva evangelización. Todos hemos oído hablar de la necesidad de una nueva evangelización, o sea, de la necesidad de conocer y dar a conocer la verdad que sólo viene de Dios. 2. Información. Se necesita información. No pocas veces me han dicho, me he enterado de que mis hijos frecuentan lugares sospechosos. He ido a donde el párroco y no ha sabido decirme nada. No sabía nada sobre eso. Y 3. Escuchar a las personas. Cuando las personas empiezan a pedir información y explicaciones sobre estas cosas, no se les puede cerrar la puerta en la cara. Primer punto. Nueva evangelización. El Papa Juan Pablo II insiste continuamente, y con toda la razón, en la necesidad de la evangelización. El origen del ocultismo está en el renegar de Dios y de su revelación. Con ello se pretende esclavizar al hombre ligándolo a entidades y a ritos completamente sospechosos y falsos. La antítesis del ocultismo es el regreso a Dios, y en efecto el hombre de nuestro tiempo se aleja de la oración y ya no va a la iglesia y abandona la misa. El punto de partida es precisamente el abandono de la oración, es decir, el abandono de Dios. Porque si uno se aleja de la oración y de la palabra de Dios, entonces se desvía. Pero si uno no se aleja de la oración ni de la palabra de Dios, no se desviará. Por tanto es preciso el volver siempre al evangelio y a las enseñanzas auténticas de la iglesia. El segundo medio de defensa contra el ocultismo es la información. Se necesita que los sacerdotes, y también los padres, y los educadores, y los seglares, y los que son los fieles, simplemente fieles, estén informados porque obviamente no se puede enseñar lo que no se sabe. Si ustedes supieran cuántos miles de cartas y llamadas telefónicas he recibido, muchas personas me han dado gracias por los libros que he escrito, porque finalmente han aprendido cosas que no sabían. Decían, iba a donde los magos, a donde los que leen las cartas, no sabía que esto era peligroso. Yo participaba en sesiones espiritistas porque no sabía que esto era peligroso. Si en los seminarios ya no se habla ni del diablo ni de los exorcismos, ¿qué harán entonces con el tema del ocultismo? Nunca se explica algo al respecto. Desafortunadamente debo decir que en los documentos del concilio vaticano segundo poco se habla sobre los cuatro pilares de la iglesia. Son los novísimos, que es la muerte, el juicio, el infierno y el paraíso. Lo tercero que debemos hacer es escuchar a las personas. Este es otro de los grandes medios de defensa contra el ocultismo. La gente tiene problemas, dudas, sufrimientos y por tanto necesita ser escuchada, aconsejada, enderezada por los caminos justos. Tiene necesidad de una escucha atenta y competente. Forma parte del ministerio sacerdotal escuchar a todos los fieles con gran paciencia. Lo escribe claramente Monseñor Gemmaa en su carta pastoral del veintinueve de junio de mil novecientos noventa y dos, en la que enseña a grupos de oración de liberación lo siguiente. Creo que es parte del misterio y aparte del ministerio sacerdotal el escuchar a todos los fieles con una paciencia grande, muy grande. ¿Acaso no saben los sagrados ministros que es precisamente su indiferencia la que a menudo lleva a la gente sencilla que recurren a los magos y a los hechiceros, u otras prácticas aberrantes que son, por desgracia, el instrumento privilegiado para que el demonio intervenga y triunfe? No se cansen de hacer que nuestros fieles se alejen de todo este mal, de los brujos, de los cartimánticos y de cualquier seguidor de Satanás. Varias veces he contado que una vez fui a dar a una conferencia en una escuela de aquí de Roma, y en ese momento yo era toda una celebridad porque acababa de participar como invitado en el programa de Pipo Baudo, quien se encontraba en el periodo de su máximo esplendor. Cuando los jóvenes oyeron que la tarde, fuera de las horas de clase, este exorcista iba a venir a hablarles, vinieron en masa, y adivinen qué descubrí en esa ocasión. Lo mismo que encontré en otras partes, a saber, grupos de muchachos que confesaron abiertamente que asistían a sesiones espiritistas, a las que llamaban el juego del cartel o del vaso o el de la moneda, durante las horas de religión y bajo la mirada complaciente del profesor, que era un sacerdote que no sabía nada de lo que estaba sucediendo frente a sus ojos. Tocamos aquí un punto clave que está en la base de la defensa contra el ocultismo. La oferta del ocultismo es extremadamente amplia en todas sus formas. Se calcula que en Italia más de 13 millones de personas van regularmente a donde los cartománticos, los magos o los satanistas. Y no sólo eso, hay grupos pseudo-religiosos y sectas y organizaciones dudosas que ofrecen escuchar y atender a las personas. No vacilo en decir que si no escuchamos a las personas perderemos también la guerra de la evangelización. La gente tiene el derecho y la necesidad de ser escuchada, instruida y conducida por la vía correcta. Es preciso recordarles a ellos que la lectura de la palabra de Dios y la obediencia a las enseñanzas de la iglesia están entre las mejores armas para vencer todo tipo de vejaciones. Es necesario presentar a Jesucristo y su obra de manera integral y adecuada a nuestros tiempos y es preciso enseñar de nuevo las bases de la fe que muchos ya no tienen. Son, desde el punto de vista religioso, analfabetas y ni siquiera saben el decálogo. No van a misa ni se confiesan. Este es el esfuerzo y el objeto del catecismo de la iglesia católica. Existen los medios, pero se necesita que todos los cristianos hagan el uso de ellos. El francés Michel Lallemand, estudioso del ocultismo, afirma que hoy los cultores del ocultismo son más numerosos que los adoradores del verdadero Dios. Es una afirmación molesta, pero que, según mi opinión, es una consecuencia directa del abandono de Dios porque así disminuye la fe y crece la superstición y no se cree en Dios, sino que se cree en los ídolos. Muchas veces he dicho y escrito que el pueblo italiano es un pueblo de paganos bautizados y de gente que vive como pagana y que saben tanto de religión como los mismos paganos. Creo que nuestra situación actual se puede comparar con la del Imperio Romano, de la decadencia, porque este periodo histórico está descrito de manera sensacional por San Pablo al inicio de la Carta de los romanos, y es narrado en la popular novela histórica Cuobadis. Era el momento de la decadencia de la república y en ese entonces existían todos los vicios que se tienen también ahora. La homosexualidad, el sexo libre y desenfrenado, el aborto, el asesinato de niños, y esto último sí que lo hacían sin dudarlo. Los dejaban nacer y luego los abandonaban, y esa es la razón por la cual, en muchas regiones de Italia y en especial en la de Nápoles, está tan difundido el nombre expósito. Un expósito es un recién nacido que ha sido sometido a exposición para dejarlo morir, de allí el nombre expósito. ¿Por qué en la posguerra hubo una dramática decadencia de los valores y tanta gente abandonó progresivamente la fe? Pablo VI decía, Se pensaba y se esperaba que después del concilio tendríamos un gran florecimiento de una nueva primavera, y se esperaba que la religión renaciera, pero en cambio ha sucedido un desastre que aún continúa. Las causas son muchas. El filósofo Augusto del Noche escribió que la historia del mundo moderno es la historia de la propagación del ateísmo, o sea, del abandono de Dios. El ateísmo, enseñado a las masas populares como lo ha hecho el comunismo, es una realidad y es una novedad absoluta en la historia humana. Nunca en la historia humana había existido esto. Es cierto que se adoraba a los dioses, a los ídolos, pero nunca antes se había intentado acabar con la religión del pueblo. Es verdad que se inculcaba el culto a los falsos dioses y mentirosos, como lo llamaba Dante, o el culto al emperador. Un culto que de todas maneras era conforme a la mentalidad sociocultural de un pueblo y de una época, pero era un culto, así fuera falso. Nuestra Señora ya lo había predicho en Fátima el 13 de julio de 1917, el famoso día en el que nos dio los mensajes antes de la revolución bolchevique que tuvo lugar a finales de octubre. El 13 de julio, la Santísima Virgen decía, Rusia, esparcirá por el mundo sus errores, suscitando guerras y persecuciones a la iglesia. En Moscú, cerca de la universidad, existió hasta 1990 el Instituto Superior de Ateísmo, centro donde se formaban los cuadros del partido y se enseñaba también el método que había de seguirse para destruir la fe en las naciones religiosas. Cualquier fe. No sólo el catolicismo ni el cristianismo, sino también cualquier fe, budismo y toda forma de espiritualidad. Del ateísmo se pasa infaliblemente, como ya lo expusimos, a la superstición y a la idolatría y al ocultismo esotérico, que es el gran tronco donde germinan todas las demás ramas que son la magia, la adivinación, los cultos orientales, el satanismo, las sectas y el hablar con los muertos. O lo mismo, nigromancia. Ciertamente, las causas de la disolución actual de la religión y de los principios éticos son, en todo caso, múltiples. Cuando Juan Pablo II, en la carta apostólica que escribió como preparación del jubileo del año 2000, que se llamaba Tertio Milenio, Adveniente. Quiso sintetizar la situación religiosa de nuestro tiempo. Subrayó entonces cuatro puntos, y el primero era la indiferencia religiosa. A la gente ya no le importa la religión, y sólo tiene en cuenta sus aspectos tradicionales. Los aspectos puramente formales, porque son muchos los que dicen, después de haber roto el matrimonio, que se casaron en la iglesia para complacer a sus padres, pero sin ninguna convicción religiosa. En estos casos hay tres expresiones que oímos repetir continuamente. Soy religioso a mi manera. O sea, tengo la religión hecha a la medida de mi parecer y agrado. O también, creo, pero no soy practicante. Y yo he dicho siempre que nunca he encontrado a un diablo ateo. Todos los demonios creen en Dios, pero no son practicantes. Creer en Dios, pero no ser practicante. De nada sirve. O también, creo en Jesucristo, pero no en los sacerdotes. Es decir, no hay amor por la iglesia. Por consiguiente, hay una gran ignorancia sobre el valor del sacerdocio. Aunque haya sacerdotes que se equivocan, como también todos los humanos, porque somos humanos y nos equivocamos. Aquello que hacen, la misa y la absolución que dan en el nombre de Dios es válido, porque no es obra de ellos, es obra de Dios. Ellos sólo son instrumentos. Jesús habló con claridad. Quien los escucha a ustedes, a mí me escucha, y el que me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado. Lucas 10.16 El segundo síntoma que el Papa enfatizó fue el extravío del campo ético y moral. Hoy no existe la ley moral y los valores desaparecieron. El colegio cardenalicio ha hablado incluso de la noche ética, con lo cual quiso decir que en el campo de la moral vivimos en la obscuridad más completa. Estamos a oscuras en lo referente a lo que ha de ser el comportamiento moral. Todos podemos palpar esta realidad. La gente carece de referencias y parece haber perdido del todo los valores importantes. Un ejemplo de esto es la cantidad de cuerpos desnudos que se nos presentan, por ejemplo, en la televisión. Las tendencias teológicas erróneas son el tercer síntoma indicado por el Papa. Desafortunadamente tienen una gran culpa a algunos teólogos y ciertos estudiosos de las Sagradas Escrituras que han confundido profundamente al clero, a los sacerdotes, a los obispos y, por ende, también al pueblo. Doy un ejemplo concreto. Cuando me he encontrado con personas que tenían la costumbre de confesarse con frecuencia y que luego pasaron a una peligrosa negligencia, siempre me han dicho que un sacerdote les había afirmado que para confesarse era necesario que hubiera un verdadero pecado mortal y que, de lo contrario, la confesión no servía para nada. Hay mucha gente que cree que mi función como exorcista tampoco sirve para nada. Conozco teólogos y biblistas que, siguiendo a sus obispos y sacerdotes, ya no creen en la acción del demonio y que no creen en los exorcismos y que dicen que todo esto es una vuelta al medioevo. Una vez, hablando en el principal canal de la televisión francesa, respondí, ¿pero cuál vuelta al medioevo? De lo que se trata es de un regreso a los tiempos de Adán y Eva. Y mi función no es hacer que vuelvan al medioevo, por el cual guardo una gran estima. Mi función es hacer que vuelvan a los tiempos de Adán y Eva. Es allí donde aparece por primera vez el demonio. Estos teólogos y biblistas llegan incluso a negar los exorcismos del Evangelio. La desviación del clero ha llegado a límites angustiantes, y no sólo en el campo de la enseñanza, sino también en la vida personal. Sobre esto último, desgraciadamente, hay quienes ya se han pasado de la raya. Como cuarta causa, el Papa subrayó la crisis de la obediencia al magisterio de la Iglesia, porque ya no se obedece a la voz de la Iglesia. Las palabras de Dante, sin embargo, son famosas. Tienen ustedes el Antiguo y el Nuevo Testamento, la Biblia, y el pastor de la Iglesia que los guía, el Papa. Y junto con él, unida a él, la Iglesia. Que esto le sea suficiente para que se salven. Nosotros nos salvamos obedeciendo a la Biblia y obedeciendo a la Iglesia, porque sucede después que cuando no se obedece al magisterio de la Iglesia, ineludiblemente se obedece a otros magisterios, al de los periódicos, la televisión, la Internet, y aquellos teólogos de punta que quieren pasar por originales. O se cree también en las visiones de los llamados videntes, que aquí en Italia, incluso aquí, en Laccio, dicen que hablan con Nuestra Señora y con Jesús. Pero entonces basta hacerles algunas preguntas y escucharlos, para comprender que no son más que unos charlatanes. Ahora bien, recapitulando las causas de la disolución religiosa, según Juan Pablo II, son la indiferencia religiosa, la desviación en el campo ético, las tendencias teológicas erradas y la desobediencia al magisterio de la Iglesia. Preguntas y respuestas Primera Radio Escucha Tengo una pregunta que me interesa mucho y quisiera saber su opinión sobre prácticas esotéricas como el Reiki. No sé si usted está al tanto de estas cosas. Desafortunadamente, muchos sacerdotes no saben nada sobre eso, y mucho menos nosotros. Yo quisiera saber algo más, porque estas prácticas están perjudicando a muchas personas, y le quitan bastante dinero a la gente. Me gustaría saber su opinión, para que las personas se informen. Respuesta del Padre Amort Le agradezco que haya hablado del Reiki. El Reiki, según sus seguidores, es una práctica espiritual usada como forma terapéutica alternativa en el tratamiento de enfermedades físicas, emocionales y mentales. Una revisión sistemática de una serie de estudios clínicos sobre el Reiki, llevada a cabo en 1988, llegó a la conclusión de que no existe ninguna prueba de la eficacia del Reiki en el tratamiento de cualquier condición patológica. Continuando con la lectura. Esto que les acabo de leer, era una nota al pie. Así pues, respuesta del Padre Amort Le agradezco que haya hablado del Reiki, y de ciertos tratamientos orientales que son verdaderamente diabólicos y maléficos. Es comprensible que si alguien nació allí, vive en ese ambiente y no sabe nada de la palabra de Dios, y por lo tanto, desconoce totalmente lo que es la verdad, y es comprensible que se valga de él. Puede incluso justificarse, pero para nosotros es absurdo, como es absurdo que un cristiano se vuelva islamista o hinduista. Esto, desgraciadamente, sucede todos los días. Es imperdonable que una persona que haya vivido en una noción en la cual se conoce la palabra de Dios, donde se conoce la verdad, y donde se conoce a Jesucristo, abandone el camino correcto para entregarse al error. Todas esas formas de ocultismo, como el Reiki, se deben evitar. Así, inicialmente, se hayan presentado como medios de relajación, o como medios que pueden ofrecer algún beneficio. A través de ellas, poco a poco, se llega al abandono completo de la verdad cristiana, y se llega a abrazar el total error. Por tanto, son prácticas que uno debe eliminar por completo de su vida. Segundo Radio Escucha Buenas tardes, Padre Amort. Llamo desde Cecilia. Quisiera darle mi testimonio. Usted habló hoy de las familias, y dijo que han perdido la fe. Yo vivo con mis padres y me doy cuenta de que desafortunadamente me han molestado porque deseo prestar mis servicios a la parroquia y quiero ser monaguillo. Pienso incluso que me van a poner aún más dificultades si después de graduarme decidiera entrar en el seminario. Usted dijo que muchos han perdido la vocación y eso es lo que a mí me sucede. Y me estoy dando cuenta de que después de que mis familiares me han puesto trabas, me he alejado un poco de la iglesia. Algunas veces, desgraciadamente, he abandonado la misa dominical y he descuidado la oración. Quisiera que usted me diera algún consejo para volver a estar en comunión con el Señor y saber qué debo hacer para resolver este problema con mis padres. Respuesta del Padre Amort Se lo agradezco. Su pregunta es muy interesante. Y bastante actual. Desafortunadamente los padres ya no saben educar a sus hijos. Mis cinco hermanos y yo aprendimos el Evangelio y las nociones fundamentales del Catecismo sentados en las rodillas de mi madre. Hay muchos padres que se han distanciado de la iglesia y de la palabra de Dios si es necesario que los hijos sepan encontrar por sí mismos buenas compañías y grupos buenos y también buenos sacerdotes y educadores que, aun contra la voluntad de los padres, los encaucen por los caminos del bien. Si supiera usted cuántas chicas conozco que querían ser religiosas y cuyos padres se oponían con un rotundo no. Se oponen más a que una hija entre a una comunidad de hermanas al hecho de que un hijo quiera ser sacerdote. Se oponen porque el hijo es para mí y porque la hija es para mí y tienen que hacer lo que yo quiera. La actual crisis de vocaciones se debe en gran parte a los papás. En otra época las vocaciones nacían en las familias numerosas y practicantes, pero hoy en día las familias en la mayoría de los casos ya no son ni numerosas ni practicantes. Entonces, ¿qué podemos hacer? Por eso, ahora, es necesaria la nueva evangelización. Se necesita la instrucción. Y es preciso que un muchacho como usted, yendo contra la voluntad de sus padres, siga el llamado de Dios y, si siente que el Señor lo llama al sacerdocio, siga su camino, así tenga que darle la espalda a sus padres en caso de que quieran impedírselo. El evangelio es claro porque Jesús llama a los apóstoles y les pide que abandonen todo para ir en pos de él. Cuando habla con aquel joven rico, le dice, Anda, déjalo todo y sígueme. Mateo 19, 21 Jesús desprecia las riquezas que todos quieren y que todos desean, y no se opone a la riqueza en sí, sino al uso de que de ellas se hace. La riqueza no se te ha dado para que la disfrutes de una manera egoísta, sino que tiene que ser dispuesta al servicio de los hermanos, al servicio de la comunidad, al servicio de los demás. Los primeros cristianos se reunían y daban todo a los apóstoles, y luego los diáconos lo distribuían entre todos de acuerdo a lo que cada uno necesitaba. Lo hacían así, precisamente para que a nadie le faltara nada, ni tampoco que fuera pobre, sino que justamente para todos se tuviera lo que se necesitaba, y esto era posible porque los que más tenían lo entregaban todo. Pues bien, volvamos a lo que es su situación. Usted ha de tener el valor de seguir a Cristo, así tenga que ir en contra de los que sus padres quieren. No vacilo en repetirle aquellas palabras de Jesús. El que no odie al padre o a la madre no es digno de mí. Mateo 10.37 Esta frase se puede interpretar así, Debes amarme por encima de tus padres. Dios debe estar por encima de todo. El que uno de los primeros episodios que se nos cuenta de la vida de Jesús sea el momento en el que Él se perdió de sus padres y luego fue encontrado en el templo, es bastante significativo. La respuesta que Jesús le da a sus progenitores es una respuesta que ellos no comprendieron. Y nos lo dice el Evangelio. Fue, ¿Por qué me buscaban? ¿No sabían que yo debía estar en la casa de mi padre? Lucas 2.49 Dios por encima de todo. Esa es la respuesta que a usted le doy y que le recomiendo que siga. Tercera radio oyente Buenas tardes. Tengo un hijo que ha sido llamado a seguir la vida monástica. Todo el pueblo y todos mis parientes nos han hecho la guerra y nos han hecho sufrir las penas del infierno y lo encomiendo a sus oraciones. Es un buen muchacho, pero es muy abatido porque desgraciadamente tenemos a todo un pueblo en contra de nosotros. Según usted, ¿Por qué sucede esto? Gracias, padre, por su respuesta. Lo bendigo por todo lo que hace. Respuesta del padre Amort. Le agradezco su participación. Desafortunadamente nos encontramos en una sociedad en la que se vive el alejamiento de la iglesia. Recuerdo que cuando yo era un muchacho, si en un pueblo un joven era consagrado como sacerdote, todos lo festejaban. Todo el pueblo participaba en la primera misa del nuevo sacerdote. Todo el pueblo se sentía orgulloso de tener entre sus miembros a alguien que se había ordenado como sacerdote. Hoy pasa lo contrario. Lo cual quiere decir que vivimos en un mundo que marcha mal y que va por un mal camino. En un mundo en el cual es necesario sembrar de nuevo los fundamentos de la palabra de Dios y de la palabra de la iglesia. Cuarto radio oyente Buenas noches, padre. Ante todo le agradezco todas las cosas que dice sobre el diablo. He oído a una señora que al comienzo le habló del reiki, de esas prácticas orientales. Le quiero decir, ante todo, que nunca he ido a donde ninguna clase de mago y que me encuentro muy mal de salud. Cada vez me siento peor. Cargo en el cuello una medalla de San Benito y digo al menos una vez al día su oración. Usted sabe mejor que yo cuál es. Me sucedió lo siguiente. El año pasado una mujer que tiene un gimnasio vino a hacerme cuatro veces las sesiones del reiki, pero no he sentido ninguna mejoría. Por el contrario, la enfermedad ha empeorado. Como escuché lo que usted dijo, me he alarmado. Usted dijo que el reiki es diabólico. Quisiera saber si me ha causado daño, y no sólo a nivel físico, sino también a nivel espiritual. Si hay algo diabólico en mí. He confesado esto, pero quisiera saber si debo hacer algo más. Escucharé en la radio su respuesta. Respuesta del Padre Amort Mire, el Señor nos ha dado esta gran posibilidad. No quiero la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Ezequiel 33, 11 Jesús instituyó el sacramento de la confesión. A quienes perdonen los pecados les quedarán perdonados, y a quienes se los retengan les serán retenidos. Juan 20, 23 Hay quienes dicen, yo me confieso con Dios. Confiésense dos mil veces al día, y entonces, aún así, sus pecados seguirán retenidos. Se necesita la confesión sacramental. El Señor nos ha dado la posibilidad, así hayamos cometido errores, de volver a comenzar, y de volver a tomar el camino correcto. Nos ha dado la posibilidad de arrepentirnos. En estos últimos días ha salido un libro famoso de una mujer que había sido sacerdotisa de los satánicos, y que ha logrado librarse de ellos. Es una historia de la vida real. Ella se la contó a Chaira Amirante, fundadora de la comunidad Nuevos Horizontes. En dicho libro, relata cómo fue su camino, y dice estar arrepentida de lo que hizo. Mientras estemos vivos, podemos arrepentirnos y volver a Dios. Debemos regresar a Dios y obrar de tal manera que el camino de nuestra vida sea cada vez más una vía de purificación y un camino de santidad. Jesús no vacila en decir, sean perfectos como su Padre Celestial. Mateo 5.48 Hágase de vez en cuando este examen de conciencia. ¿Soy mejor ahora, o era mejor cuando era niño? ¿O era mejor en el pasado? ¿He crecido al lado de Dios en mi recorrido hacia Dios o he empeorado? Debemos seguir siempre adelante y ser mejores siempre, porque debemos evitar el purgatorio. Las almas del purgatorio son santas. Murieron en la gracia de Dios, sin pecados mortales, pero están allí. El purgatorio es durísimo. Es mejor hacerlo aquí en la tierra, no cometiendo pecados veniales, y realizando actos de caridad, de penitencia, y también debemos acompañar esto con la oración. En Fátima, Nuestra Señora, en la aparición del 13 de mayo de 1917, cuando Lucía se atrevió a preguntarle de dónde venía, ella respondió, del cielo. En ese momento, Lucía recordó a dos amiguitas hermanas que habían muerto y frecuentaban su casa. Una de ellas, la mayor, era muy buena para enseñar sastrería. Entonces Lucía le preguntó, Nieves, María de las Nieves, ¿dónde está? Nuestra Señora le respondió, está aquí, conmigo. Y Amalia, que era una chica de un pueblo tan pequeño como lo era Fátima, una muchacha de dieciocho años, la Santísima Virgen le respondió, está en el purgatorio, y allí va a estar hasta el fin del mundo. Queridos amigos, con el Señor no se juega. En esa parroquia de Fátima tomaron muy en serio las palabras de la Santísima Virgen y luego llevaron a cabo muchos sufragios para tratar de que se abreviara el tiempo del purgatorio de aquella joven. por eso debemos hacer lo mejor que podamos en nuestra vida, esforzarnos en mejorarnos cada vez más y purificarnos cada vez más cada día y acercarnos a Dios siempre más. Nunca llegaremos a ser perfectos como nuestro Padre Celestial, pero Jesús, al decirnos aquella frase, nos ha indicado una meta que podremos alcanzar a través de un camino en el que nunca debemos estar satisfechos de nosotros mismos, nunca contentos con nosotros mismos, sino pensando que el camino que nos queda para llegar hasta Dios siguiendo el ejemplo de Cristo es todavía un camino más largo que el que ya hemos recorrido. Quinto Radio Ollente Buenas tardes, Padre. Quisiera felicitarlo por su ayuda y por las cosas que dice. Deseo hacerle una pregunta. ¿Qué puede decir acerca de la Nueva Era y de sus teorías y de las teorías del chacra? Un amigo mío muy devoto, él, dice que ayudan y que motivan la fe. ¿Es eso cierto o son más bien teorías contrarias a la fe cristiana? Respuesta del Padre Amort. Gracias por su pregunta. Escuche. En las últimas décadas, la llamada Nueva Era o New Age ha ampliado y difundido las teorías. Pensemos en el Reiki que se basa en la adivinación del hombre y que admite las fuerzas naturales y las utiliza. También la teoría de los chacras es contraria a la fe cristiana y es peligrosa porque se abre a mundos ocultos donde es muy fácil el encuentro con el maligno. Sobre este punto, soy muy severo en el juicio porque mediante los chacras se puede realmente abrir las puertas del abismo y casi nunca quien se somete a estas prácticas tiene una conciencia real de ellas. No es una casualidad que el Reiki, lo mismo que en la llamada apertura de los chacras, se invoquen entonces a fuerzas misteriosas con fórmulas y palabras cuyo verdadero significado permanece oculto, con frecuencia incluso para el mismo maestro que las pronuncia. Muchos en estos años han tratado de meter a Cristo en esas cosas buscando separar las prácticas de las teorías y de las filosofías. Filosofías que son religiosas y que aún así las inspiran. Sin embargo, el peligro está en que a menudo sucede lo contrario y mucho más en una época en la que la gente particularmente desorientada está. Cada vez que se mezcla el cristianismo con creencias orientalizadoras, entonces se producen daños enormes. Sexto Radio Escucha Buenas tardes, padre. Me siento muy contenta de haberlo encontrado. Jamás me imaginé que pudiera hablar con usted. Debo decirle que tengo bastante miedo. No entiendo mucho sobre todas estas cosas de las que usted habla, pero pienso que vivir en este mundo se ha vuelto difícil y siempre tengo miedo. No estoy en paz. Soy cristiana, pero no sé si voy por el camino correcto. ¿Qué me aconseja hacer? Respuesta del padre Amort. De inmediato le digo que no debe tener miedo. Hay que confiar plenamente en Dios. He de decirle que la paz está en quien confía totalmente y no es una conquista fácil. Pero es algo que a nadie de decepción hay que jamás le podrá ser arrebatada. La paz se conquista día tras día cuando se comienza una vez más desde el principio con valor y confianza. Pero, se lo reitero, no hay que tener miedo nunca. Frente al pecado, la tentación, la perversidad del mal, el cristiano no debe sentir miedo jamás. Tiene los instrumentos y cuenta con los sacramentos para combatirlo. Debe orar, eso sí. Todos necesitamos amor. Cuando amamos, sentimos la necesidad de ser escuchados. Que se crea en nuestro amor. Sé que Dios me ama, me acoge, me cree. Lo único que debo hacer es acogerlo, creer en Él. Luego pienso siempre en Jesús y en la Santísima Virgen que me sonríen. ¿Tiene algún sufrimiento o siente algún malestar profundo y quiere una prueba? Póngase delante de Jesús en la Sagrada Eucaristía y de Jesús Eucaristía como tal y sencillamente siga mirándolo y verá que Él le sonreirá. La oración, la oración tiene un poder enorme. Es el triunfo del bien y después la vida sacramental la entrega a Nuestra Señora la confianza incondicional en la misericordia divina. Con mucho gusto invoco ahora la intercesión de María con el fin de que sobre todos ustedes, sobre sus personas queridas y sobre los enfermos en particular y sobre todos los enfermos del Espíritu descienda la bendición en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señores, aquí termina la primera parte del libro. Comenzaremos la segunda parte del libro. Recuerden, soy su lector Hugo Ramón Zamorano Sánchez. Suscríbanse al canal Hugo Ramón Zamorano Sánchez completo y sin espacios en YouTube y si quieren también a los podcasts. Así pues, si están escuchando este audio por partes, busquen el segundo y si lo están escuchando completo, continúen aquí porque seguirá. En YouTube tiene una duración de 12 horas cada uno de estos audios porque no tolera más. Aunque créanme que si puede tolerarlo, yo lo pondré incluso completo. Pero si no, los audios tendrán 12 horas de tiempo. Los que estén escuchando el completo sigan adelante y los que no, busquen la segunda parte.